Por terminado el tema, no fue un periodo muy corto esta temporada. Algunos amigos medio en serio, medio en broma, me dicen. Me decía, bueno que posterguen las elecciones un año más. Pero bueno, suele suceder en los clubes. Cuando hay cambio de autoridades, tienen ideas diferentes, prefieren trabajar con otro tipo de gente que se adecue a sus líneas de pensamiento. Así que ya pasó, tengo la cabeza puesta en otro lado. Estoy muy contento de haber vuelto al club. Estar casi los años que me fueron argentinos mucho. Es un montón. Y yéndote bastante bien además. Digamos que no nos podemos quejar. ¿Y hubo paz con el presidente? ¿La firmaron? No, no he vuelto a hablar. Tomé distancia, estoy tranquilo. O sea, cada uno sigue por su calle, por su vereda. Más allá de esta situación que se dio con San Lorenzo, vos tenés muchísimo recorrido en diferentes clubes. ¿Vos palpás el entrenador? ¿Siente cuando el dirigente de turno no te respalda, no te apoya? Y no hace falta que te llegue directamente, no trayéndote refuerzos. A ver, vos tenés mucha más experiencia, está claro. ¿Vos te das cuenta cuando un dirigente no te quiere? Es difícil. A veces te das cuenta de 24 horas antes o al mismo día. El fútbol es muy variable, muy cambiante. Hoy las conductas, no sé lo que pasa en otra profesión y no quiero opinar de lo que no sé. Pero sí, obviamente, que los medios audiovisuales, las redes sociales, muchas veces, tienen una gran influencia en el comportamiento del individuo. Quien se abstrae de eso, en un fútbol como nuestro, que es altísimamente competitivo, digamos que le va un poquito más mejor que al que no lo hace.